Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos el juego de Eleven Seas, juego editado por Grail Games, una editorial australiana, creado por David Harling e ilustrado por T.G. Lubran, un juego de 2 a 4 jugadores para mayores de 10 años y con una duración de 30 minutos, vamos a hacer algunas matizaciones, de 2 a 4 jugadores, yo lo he probado en todos los rangos, a 2, 3 y 4 jugadores y a 2 jugadores no me ha gustado porque hay cartas que las tienes que pasar hacia la derecha, hay cartas que las tienes que pasar hasta la izquierda y eso de pasarlo uno al otro, así que eso es lo que me ha gustado de 2 jugadores, a 3 y a 4 jugadores la rotación de cartas funciona muy bien, así que recomiendo este juego de 3 a 4 jugadores. Para mayores de 10 años, yo lo veo a partir de 10 años y una duración de 30, de 30 a 45 minutos, cuando más jugadores seamos más alargaron las partidas y si tienes AP, pues más todavía. Pues bueno, en Eleven Seas cada uno de los jugadores nos trasladaremos a los bolitos años 20, donde sabemos que las altas sociedades a las 11 de la mañana tenemos que tomarnos un tentempié, cada uno de los jugadores organizaremos dichas mesas, donde las distintas clases sociales vendrán a probar nuestras delicias y cada mesa tendrá una puntuación al final de la ronda y el que más puntos tenga será el ganador. Una vez hecho una pequeña introducción a cómo funciona Eleven Seas, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien pequeñeres, ahora vamos a explicar cómo se juega Eleven Seas. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Cada jugador elige un color, nosotros hemos elegido el rojo y debe de colocar 8 cartas en su zona de juego. Se llamará su mantel. Lo colocamos aquí. Y de las 3 sobrantes se llamará la cocina, que serán estas cartas que tenemos. Esto por un lado. Luego tenemos la disposición del mantel, donde van cada uno de los números. Tenemos del 1 al 11, como es normal. 8 serían los que entran dentro del mantel y estas 3 que van fuera del mantel. Los terrones de azúcar, que serían los puntos de victoria. Y estos serían los objetivos secretos que se dan al principio de la partida. Después, lo barajamos y cogemos un objetivo para nosotros y un objetivo para el contrario. Los demás se descartan. Y nos pide, por ejemplo, Prude de Vení, nos pide que tengamos el 4, el 5 y el 6. Si los tenemos, nos darán 2 puntos. Al final de la ronda, el que más puntos tenga, o el que más cucharas tenga, se llevará el terrón. O los terrones, dependiendo del número de jugadores. Que ya lo explicaremos al final del vídeo, cómo va la puntuación. Bien, esto sería lo que es la preparación de la partida. Bueno, que haya hecho la mejor comida o la mejor mesa, anteriormente se llevará el jugador inicio. Bien, una vez explicado cómo va la preparación de la partida, vamos a explicar cómo funciona el turno. En el turno del jugador podemos realizar una de las dos acciones que hay en el juego. Una sería utilizar una carta de té de nuestra cocina al mantel y ejecutar su función. Y la otra sería el intercambio de cartas de nuestra mano al mantel. Vamos a explicar primero cómo se juega una carta de té. Imaginemos que tenemos este 5 y lo queremos colocar. En cada carta nos dice el número que pertenece, su texto de ambientación, lo que es, las cucharas que al final de la ronda, el que más cucharas tenga será el ganador y su función. Y aquí nos dice en qué lugar va del mantel. Entonces si queremos jugar este 5, pues lo colocamos aquí y esta carta la subimos a nuestra mano. El 5 nos dice que podemos realizar 3 intercambios. A la hora de hacer la acción de intercambio podemos realizar hasta 3. Entonces si en la siguiente jugada queremos jugar una carta de intercambio podemos realizar hasta 3. Podemos hacer 1, 2 y 3. Ahora después lo explicaremos. Si queremos realizar otra acción, por ejemplo queremos el 4, pues nos ponemos aquí, esta se sube y realizamos su función, que es, podemos mirar la cocina. Entonces ya podemos mirar qué cartas hay debajo para saber a la hora de intercambiar dónde están las cartas que nos interesan. Esto sería cómo jugar las cartas desde la mano a el mantel. Luego hay ciertas cartas que no se juegan en la mano, como por ejemplo, no se juegan en el mantel, como puede ser el carrito del té, que se juegan aparte. Nos lo dice aquí directamente nuestra carta. Y nos dice que ganamos un terrón de azúcar. Lo ponemos en nuestra zona de juego como un punto de victoria. Y luego hay otra carta. Y luego hay otra carta. Creo que está aquí. Vamos a hacer un poco de trampas. Vamos a poner que está aquí. Que es el número 10. El camarero. El que dice que enseñamos a todos los jugadores, les enseñamos nuestra cocina. Se las enseñamos. Y ya está. A mayor número. Mayor es el número de cucharas, pero su función será peor para nosotros. Esto sería cómo se juegan y también, como veis, nuestra cocina ha disminuido de 3 a 1. Porque hemos puesto estas dos cartas. Bien, una vez explicado cómo se juegan las cartas matinales, vamos a explicar cómo se realizan los intercambios. Para realizar los intercambios, pues podemos coger una de las cartas que tenemos aquí y cambiarlas en función de nosotros queramos. Por ejemplo, este 9 lo colocamos, por ejemplo, aquí. Y la llevamos a nuestra mano. Tenemos otra opción de cambio. Si queremos, voluntariamente. Si no, lo dejamos y pasamos el turno. Si queremos, por ejemplo, esta cambiar, la ponemos aquí. Y la cambiamos. Y como tenemos las tazas y los platos, podemos utilizar una tercera opción. La podemos realizar, como por ejemplo esta. Así. Listo. Esto sería el intercambio. Coger cartas de nuestra mano y ponerlas en el mantel. Y tener esta mano. Bien, una vez explicado cómo se realizan los intercambios, vamos a explicar las funciones de cada una de las cartas del juego. Toca el turno de explicar cada una de las cartas. En primer lugar tenemos el carrito de té. Cuando lo pongamos en la mesa, su función es ganar un terrón de azúcar. Y lo ponemos en nuestra zona de juego. El segundo sería el té, donde escogemos a un jugador y le volteamos una de sus cartas de mantel. Por ejemplo, si el jugador amarillo tendría esta carta en juego, pues cuando pongamos el té en nuestro mantel, le damos la vuelta. La leche. Cogemos a un jugador y podemos mirar su cocina. Podemos intercambiarle hasta una carta. Pues cogemos su cocina, la miramos y digo, mira, esta te la cambio y por otra. Listo. El azúcar. Mientras esta carta está arriba, podemos mirar el mantel, como hemos hecho en el ejemplo. Las tazas y los platos. Como también hemos explicado, podemos realizar hasta tres intercambios. La cubertería elegante. Todos los jugadores pasan una carta de cocina a su izquierda. Las galletas, lo mismo, pero hacia la derecha. Todos los jugadores pasan una carta hacia la derecha. Los sándwiches. Elegimos a un jugador y este jugador de tu cocina sin mirar puede intercambiar o devolvértela. Sin mirar puede coger tu cocina y cogerte una carta. Escoge una carta de tu cocina sin mirar y puede intercambiártela o devolvértela. Pero ya sabe una carta de tu cocina. Las galletas. Las tartas, perdón. Escoge un jugador y este jugador mira tu cocina y puede intercambiarte una carta. Al revés de la leche, por ejemplo. En vez de nosotros mirar la cocina de los demás, ellos miran la nuestra y pueden intercambiar una carta. Pero tiene dos cucharitas. Los sirvientes. Les enseñamos a todos nuestra cocina. Y en el Evansys, que sería el testa servido, se tiene que realizar en el momento que haya cuatro cartas en nuestro mantel ya a la vista. Una vez que esas cuatro cartas estén a la vista, podemos jugar la carta Evansys y se terminará la ronda. Esta carta no puede pasarse ni ser robada. Bien, pues una vez explicado todas las cartas que hay en el juego, vamos a explicar... Bueno, y ya hemos explicado también cómo finaliza la partida. La finaliza en el momento que haya cuatro cartas en el mantel. Una vez explicado ya cómo se finaliza y cómo son las cartas, vamos a explicar cómo es la puntuación. Por último, vamos a explicar cómo se acaba la ronda y cómo se puntúa. Imaginemos que somos jugador rojo, ya tenemos cuatro cartas en nuestro mantel y queremos terminar la ronda porque creemos que tenemos más puntos que el contrario. Pues jugamos la carta de Evansys, la ponemos aquí, y se acaba la ronda. Entonces, puntuamos cucharitas. Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cucharas tengo yo y mi contrincante tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, ganaría él ahora mismo. Ahora tenemos que ver si los objetivos han sido cumplidos. Pues Prudivine nos decía que teníamos que tener el cuatro, el cinco y el seis. Cuatro, cinco y seis, lo tenemos cumplido, pues ganamos dos cucharitas. Y Master Upkin decía que teníamos que tener el cuatro, el cinco y el siete. El cuatro, el cinco y el siete. Los cumplimos y el amarillo gane. Dependiendo del número de jugadores, pues, si somos dos jugadores, el primero recibirá dos terrones de azúcar y el segundo cero. Si fuéramos tres, dos, uno y cero, y así consecutivamente. Pues, este jugador ganaría dos terrones de azúcar más. El primero que llegue a siete o más será el ganador de Eleven Seas. Bien, pues, esto ha sido el juego. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!